Entonces, lo que hemos venido haciendo hasta ahora y bienvenidos a la clase del día de hoy es tratar de entrar a este mundo del High Performance Computing que suena todo chévere y dramador pero pues ver cómo podemos entrar a ese mundo qué habilidades básicas debemos tener para poder explotar ahí nuestras simulaciones y poder pasar una escala nueva para algunos de los que estuvieron por ejemplo en la charla ahorita a las 9 y cuarto del grupo de investigación de profesor José Daniel de simulación de sistemas físicos pues se habló de una simulación de un sistema BRT que es como Transmilenio con agentes tipo autómatas celulares y esas simulaciones al final requieren bastante procesamiento de cómputo si uno quiere aplicar los sistemas realistas y sacar buenas estadísticas y sacar una optimización sobre ese sistema entonces una cosa que decía el profesor Miguel Ángel Uribe en la exposición era que no había paralelizado realmente el código de sistemas más sino que utilizó Python para paralelizar y vamos a ver cómo es que se pueden hacer esas cosas porque realmente en el fondo lo que queda ahí es que los programas el programa que corría, el kernel de la simulación no estaba paralelizado pero él necesita hacer una exploración paramétrica o sea, tiene que variar muchos parámetros o dos parámetros en muchos rangos de forma combinada y como esas simulaciones son independientes unas de las otras entonces yo puedo pensar que voy a paralelizar simplemente porque corro muchas de ellas al tiempo es parecido a lo que ustedes están haciendo ahorita con el proyecto intermedio si ustedes fijan un P fijan un L y hacen la simulación y podrían al mismo tiempo en otra carpeta de alguna forma hacer que no se sobrescriban los archivos fijar otro P, fijar otro L y hacer la simulación por ejemplo entonces podrían tener varias simulaciones al tiempo ¿están paralelizando? se puede decir que sí pero no a nivel del programa ustedes no cambiaron su código sino a nivel de cómo ejecuto mi programa y pues hoy lo que les voy a mostrar es un par de cosas parecidas o sea, que van hacia allá precisamente que no vamos a paralelizar todavía nuestro código todavía no sabemos hacer OpenMP no sabemos hacer MPI pero sí podremos, por ejemplo correr el mismo código con diferentes parámetros al mismo tiempo yo la clase pasada les había mostrado algo me dice que se escucha un poco mal se puede arreglar ¿listo? espera un momentico ¿cómo me escuchan acá? mucho mejor mejor, peor mucho mejor listo, muchísimas gracias bueno, listo entonces vamos a a mirar estas preguntas profe, ¿podría hacer un recap rápido? le presenté threads, cores y procesos estuve leyendo pero me perdí más sí, a mí me pasa lo mismo no te preocupes ya lo decimos un core siempre tiene dos threads y a veces escucho listo, perfecto entonces ¿qué es un thread? vamos a hacer primero la parte más bien de hardware aquí a la izquierda esto va a ser hardware y esto va a ser software esta parte de la derecha entonces hardware y software entonces en cuanto a hardware ustedes lo que tienen normalmente es la unidad básica de procesamiento que es la CPU así la vamos a llamar como un core y normalmente los procesadores que ustedes compran pueden tener uno o varios cores entonces vamos a ponerle la letra C a esto para decir que son cores me queda aquí pegado estos son cores y acá podemos tener que todo esto es nuestro procesador entonces normalmente si nos limitamos solamente a esta visión así nuestros procesadores pueden tener dos cores un core cuatro cores etc resulta que los cores también podrían tienen digamos como otras características que es como el core lógico y el core físico cuando hay cosas activas llamadas como hyperthreading que eso es algo que utiliza por ejemplo los procesadores de Intel este core parecería estar realmente hecho por dos cores entonces un core físico puede representarse como si fueran realmente dos cores pero realmente no es eso es que simplemente está como por la característica del hardware que tiene podría comportarse como si fueran dos a lo que uno le llama hyperthreading no siempre está activado de hecho en muchos clústeres que yo he trabajado lo desactiva porque esa emulación no es tan eficiente ustedes ya vieron en unas curvas que vivimos nosotros de eficiencia como cuando llegara los físicos caía el desempeño un montón y luego volvía a caer porque aquí en los físicos esto te está lo mejor aquí digamos seguimos trabajando con hyperthreading pero pues esta parte es la que tiene mayor rendimiento la que está asociada con los core físicos como tal y por eso pues a veces a uno le venden no sé procesadores entonces le dice que este procesador es de 8 cores 16 threads eso quiere decir que tiene 8 cores físicos ese procesador tiene 8 cores físicos ahí metidos pero se puede comportar o puede ejecutar 16 threads al mismo tiempo eso es lo que quiere decir ya el software entonces cuando uno está ejecutando procesos entonces uno tiene algo básico si son los procesos los procesos digamos que tienen podremos decirlo así como un identificador un proces ID tiene como su propia memoria privada y entonces cuando yo levanto un proceso pues él va a tener su propia memoria aislada de la de los demás va a tener su propio pit y en la digamos que el sistema operativo normalmente pues va a tener varios procesos ejecutándose al mismo tiempo listo y se van a ejecutar con depende de diferentes prioridades de acuerdo al usuario que las esté enviando uno no es que yo mando mi proceso y todo el procesador se dedica a eso sino se me trabaría completamente el computador entonces el computador en su frecuencia gigantesca de 2 gigahertz 3 gigahertz está constantemente cogiendo y diciendo bueno de este tiempo que voy a dar en este momento a quien se lo doy cojamos en la fila que está acá de personas esperando la que tenga mayor prioridad y así le vamos a dar más tiempo ahora ya le di harto tiempo ahora voy a coger uno de menor prioridad y le doy menos tiempo luego vuelvo a coger de mayor prioridad y todo eso está ocurriendo concurrentemente eso no parece que uno hiciera muchas cosas al tiempo pero el procesador lo que pasa es que es muy rápido puede ser poquitas al tiempo pero muy rápidamente y es la evolución de ser paralelo entonces los procesos son un programa de Excel un navegador son cosas que que toman su su propio identificador y que además tiene su propia memoria asociada y entre procesos no se pueden ver esas memorias en principio ese principio fundamental de aislamiento cuando uno habla de threads uno habla de procesos livianos crear un proceso cuesta un montón y un proceso puede generar procesos más chiquitos que se en un fenómeno que se llama el fork perdón ¿cómo es que se llama? bueno no me acuerdo pero pues un proceso padre puede tener varios procesos chiquitos ustedes por ejemplo en un computador de Linux van a tener que el proceso de init es el papá de todo el mundo es el que produce tiene el pit cero y es el que produce todo el resto de procesos del sistema operativo y los que ustedes llaman y demás pero al final todos son procesos procesos, procesos, procesos que tienen su propia memoria aislada de la de los demás los threads son procesos livianos en donde los threads digamos que yo tengo un proceso grande que me genera threads entonces esos threads están digamos atados a este proceso grande pero esos threads no son procesos con su propia memoria ellos comparten estos threads comparten comparten exactamente la misma memoria entre todos para ellos no se tuvo que crear un nuevo espacio de memoria privado como así pasa con los procesos sino que ellos todos comparten la memoria entonces son como son procesos que son más livianos porque yo no tengo que crear todo ese contexto de ejecución nuevo para cada uno de ellos son unas entidades que se pueden crear y destruir rápidamente y eso es lo que se utiliza en memoria compartida entonces un proceso genera threads que hace cálculos y los mata los acaba coge los resultados luego puede volver a generar otros threads nuevos hacer unos cálculos y matarlos y por eso es que debe ser clave que sea rápido crearlos y destruirlos y esa es la gran diferencia que existe entre un thread que es como un proceso muy liviano que comparte memoria con el proceso padre que lo generó y no tiene su propio contexto de ejecución sino que todo eso está compartido y un proceso como tal que sí tiene su propio contexto de ejecución tiene su propia memoria privada y pues cuesta crearlo también sí esa era la pregunta un core siempre tiene dos threads no necesariamente depende de la arquitectura depende del procesador incluso si son de intel eso no está garantizado de ninguna manera ellos venden procesadores de cierta generación que son ocho cores ocho threads y hay otros que son ocho cores dieciséis threads entonces eso depende uno puede desactivar también el hyper-training o activarlo también también lo puede hacer listo entonces listas las preguntas acá la clase pasada entonces yo les estaba contando que vamos a volver aquí de algunas métricas no esto no ¿dónde está? acá algunas métricas que nosotros podríamos o que deberíamos medir siempre en nuestros programas para saber cuál es el número ideal de procesadores o de threads que deberíamos utilizar y por ejemplo aquí se mostraba cómo se podría calcular el escalamiento para un programa de eigen y cómo esto se alejaba de la realidad si la idea era que si yo le ponía dos threads se demorara la mitad si le pongo cuatro pues se demorara un cuarto que es esta línea negra pero eso no pasaba eso normalmente empezaba como a saturarse y luego tenía una caída y pues entonces uno no estaba utilizando eficientemente los recursos computacionales porque aunque uno pudiera ganar metiéndole un montonón de threads pues realmente no estaba obteniendo un escalamiento ideal cada vez era más grande esto entonces después se definía algo llamado la eficiencia paralela que caía rápidamente de uno y nos permitía tener como un criterio en el que uno dice bueno cuando esa eficiencia caiga al 70 60% pues yo ya no estoy utilizando eficientemente mis recursos computacionales entonces yo debería quedarme con ese número de threads en donde mi eficiencia es mayor o igual a eso ese es el máximo que yo voy a utilizar esto depende del tamaño del sistema depende de la aplicación depende del computador entonces son cosas que ya son de bastante detalle que hay que revisar yo les quiero hacer una pregunta acá en el escalamiento que ustedes hicieron para la tarea de hoy si obtuvieron algo así o les dio el ideal perfecto que nos podrían compartir por favor algo pues la me dio casi que igual a esa que le dio el compañero prácticamente la misma prácticamente la misma sí porque básicamente es que esto es lo mismo yo lo hice con Agen y con Agen Blast entonces les dio básicamente lo mismo tú lo corriste en qué máquina con cuántos threads supuestamente tenía esa máquina 16 la 16 creo que es esta misma ¿no? sí creo que es esta misma tiene 16 entonces te debe haber dado igual entonces mira cómo rápidamente en 4 se va separando ¿y la eficiencia cómo te dio? sí igualita va bajando pues la mía bajó un poquito más rápido al final pero sí completamente es el mismo perfecto entonces eso quiere decir que si tú fueras a pagar en AWS o en Google Cloud Computing o en lo que sea o en Azure o sí lo que sea entonces tú no deberías coger y decir uy déme 100 threads porque hay máquinas que tienen 128 threads por nodo y cosas así para la aplicación que tú tienes pues es esto pero tú deberías hacer la curva allá y tú tienes que hacer digamos el estimado digamos que tú puedes correr esto en una máquina pobre acá que sea de 4 y si esto cae así hacia 4 y luego la de 8 cae en 8 entonces ahí sí podrías sospechar tú que podrías aumentarla más allá pero siempre tienes que hacer estas medidas para saber cuál es el valor eficiente de procesadores que tú necesitas ¿alguien más le dio igual o alguien le dio diferente? Rofe a mí me pasó algo curioso y es que pues yo corrí en sala 5 que tiene 12 y la eficiencia se iba muy rápido o sea antes de la mitad o sea no tenía como sentido con lo que habíamos hablado o sea que digamos tú esperabas que en sala 5 la cosa que era por acá ¿cierto? sí exacto pero más o menos se te estaba muriendo por acá estoy a punto de es una hipótesis me confirma si digamos en la speedup es más claro o era más claro como en 4 no mentiras en 6 threads ya se iba yendo al carajo lo más probable lo más probable es que ese computador tenga 8 perdón tenga 6 cores 12 threads listo eso es lo más probable y entonces aquí entra a jugar esa emulación y para el problema que tú estás haciendo probablemente no sea lo más eficiente entonces es es un útil para una secretaria señor dale dale disculpa no que era acabo de ver y fue en 5 que se cayó eso bueno hay cercano de todas maneras eso se va separando el ideal desde el principio pero es útil tener en cuenta que digamos para una secretaria o para nosotros mismos que nosotros cuando estemos no sé ustedes ahorita en la clase que no están corriendo más simulaciones con varios cores o algo así están en la clase están abriendo un navegador tienen ahí tiktok bueno no sé tienen varios procesos corriendo al tiempo pues obviamente tener 12 procesos posibles va a ser muy útil para que no se les bloquee tan rápido el sistema y ustedes pues puedan trabajar cierto con un solo proceso sería terrible pero ya cuando uno quiere sacarle el jugo realmente a estas cosas para que sea realmente eficiente uno se empieza a dar cuenta que estas simulaciones por ejemplo no pueden ser tan útiles pero y que definitivamente el performance de mi procesamiento se está afectado por completamente por el hardware que nosotros estamos usando entonces eso eso es importante y eso hay que medirlo y eso va a dependerte de la máquina muchas gracias ¿alguien más quiere compartir algo? pues yo también tenía la misma en sala 5 y pasa exactamente lo mismo y sala 5 también es de 612 ¿cierto? caía de 5 en la paralela caía también entre n igual a 5 y n igual a 7 también estaba como el bajón listo y en la eficiencia paralela en n igual a 5 ¿cuánto te daba la eficiencia paralela más o menos? por el 5 más o menos 4 el paralelo 0 la eficiencia la eficiencia paralela más o menos 0.85 ok perfecto pero todavía estaba por encima de digamos de 70 60% y para 6 ¿cuánto te daba? para 6 me daba en 0.60 y como 0.65 el promedio 0.65 estamos apenas en simitación y para 7 ya tiene que estar por debajo me imagino ahora si te estaba en 0.45 0.45 perfecto entonces aquí queda claramente señalado ¿cierto? que el 6 era el ideal ¿verdad? y le pasó a los dos entonces es reproducible y se esperan ¿no? porque están utilizando básicamente el mismo programa para me tal cual lo que dijo el gran grupo perfecto entonces estas medidas son muy importantes hacerlas para uno tener una idea de cómo se comporta su programa y hay otra medida que es también cómo es el tiempo pero en función del tamaño del size perdón que estoy escribiendo así con el mouse y eso ustedes saben que es feísimo cómo es el tiempo o el escalamiento la eficiencia paralela y demás pero el tamaño en función del tamaño eso también es importantísimo porque pues nosotros sabemos ya que si yo hago crecer mi sistema es probable que yo cambie el comportamiento en memoria de mi sistema entonces es probable que estos escalamientos cambien también se vuelva menos o más eficiente entonces este es otro escalamiento que también se debe hacer ya cuando uno está tratando de ver cuál es la mejor manera de utilizar sus recursos y eso también es útil porque de pronto uno está en un computador chiquito y entonces uno empieza a ver cómo el tiempo va creciendo así entonces uno dice no claramente este punto de acá es inaceptable para mí porque esto implica que se va a demorar este tamaño implica que se va a demorar un mes esta simulación si mi tiempo máximo es de una semana yo pues tengo más o menos esta curva caracterizada con algunos punticos y yo puedo hacer una circulación entonces mi tamaño máximo es este entonces ya sé más o menos hasta dónde puedo simular en tamaño verifico si es apropiado o no y verifico entonces para ese tamaño o alguno cercano más o menos cómo es el escalamiento en cuanto al número de threads entonces es importante porque uno aquí ya tiene que tratar de buscar la forma más ideal de explotar estos recursos bueno muchísimas gracias por compartir eso entonces cuando se trabaja memoria distribuida se crean diferentes procesos no threads perfecto exactamente eso es lo que se hace cuando tú haces memoria distribuida con MPI se crean procesos y por eso como tiene su propia memoria su propio espacio y contexto de ejecución no pueden ver la memoria de los demás y por lo tanto tenemos que comunicarlos y por esas razones que se utiliza una librería de comunicación que se llama Message Passing Interface entonces eso era lo que hicimos la vez pasada entonces después vimos un ejemplito de OpenMP cómo correr un programita con OpenMP eso era muy sencillo simplemente hacemos este include luego le poníamos el pragma para decirle que lo que esté dentro de estos corchetes iba a ser en paralelo y veíamos cómo controlando una variable de entorno que se llama OMPNUM Threads aunque también la podemos hacer aquí directamente controlando esa variable de entorno podíamos cambiar el número de threads que se ejecutaba eso fue lo que hicimos la clase pasada de hecho ustedes lo hicieron con Aigen Aigen también tiene un include de estos por allá dentro de Aigen porque también tiene paralelización si Aigen no estuviera paralelizado si Aigen nadie lo hubiera implementado OpenMP ustedes cómo creen que debería ser este paralel esta curva si Aigen no estuviera paralelizado internamente ¿Casi cero? Casi cero siempre la misma o sea tiempo con con 20 threads tendría que ser al mismo tiempo que con un thread porque como no está paralelizado los tres no importan entonces la división entre ellos siempre nos daría 1 ¿y cómo sería la gráfica de la eficiencia paralela? 1 sobre n 1 sobre n exactamente entonces caería rápido caería rápido la eficiencia paralela pues porque no está paralelo realmente no está paralelo muy bien entonces Aigen ya está haciendo esto por nosotros de hecho aquí yo estoy hablando de una cosa llamada BLAS que BLAS es una interfaz de linear algebra que está estandarizada y que internamente incluye unas funciones también paralelizadas y uno puede mezclar Aigen con BLAS para obtener el mayor rendimiento posible o con MKL ¿alguien sabe qué es? esta es la MAT Kernel Library que es una librería para procesadores Intel que es supremamente rápida y también hay una librería análoga para procesadores AMD que tratan de utilizar al máximo y de la mejor manera sus propios procesadores uno también puede enlazar a Aigen con eso para que sea aún más rápido y pues con eso optimizar lo máximo posible pero digamos que en resumen yo lo que quiero que les quede claro a ustedes es que ustedes no hicieron nada ustedes no tuvieron que hacer pragma ni nada de esas cosas la librería hizo eso por ustedes y pues eso es bastante útil porque uno se ahorra tiempo de desarrollo y puede dedicarse más al tiempo de ejecución de estudio científico luego vimos un poquito de MPI que era memoria distribuida MPI era más difícil digamos que tiene más modificaciones del código y en MPI digamos pasamos de de este paradigma en donde yo tengo un solo proceso y dentro de ese proceso puedo crear digamos algunos threads que se crean y se destruyen en ciertas zonas y hacen cosas pero es un solo proceso ¿listo? pasamos de ese paradigma de memoria compartida a memoria distribuida donde ahora mi proceso se duplica en varios entonces tengo varios procesos dependiendo de cuántos procesos ejecuto y cada uno tiene su propia memoria y no se puede ver entre ellos entonces yo necesito saber quiénes son y por eso es que aparecieron unas funciones útiles como esta que es NP que me decía cuántos procesos tengo entonces este NP en este caso pues me va a decir que tengo en total tres procesos ese es el valor de esta variable o sea que todos estos procesos van a tener valor tres internamente tres, tres y tres esta variable va a valer lo mismo en todos ellos porque hay en total tres pero esta otra variable que es quién soy yo dentro de estos procesos esta otra variable va a ser diferente para cada uno de ellos que cosa con esto entonces esta variable va a cambiar acá esta variable esto también se va a ejecutar al mismo tiempo en todos ellos pero el valor va a ser diferente entonces para esta puede ser que a este le salga que este sea el pit uno puede ser que este sea el pit cero y puede ser que este sea el pit tres dos entonces miren que aunque son el mismo proceso van a tener ciertas cosas que son diferentes entre ellos entonces este estado de estas variables me va a permitir a mí decirle oiga proceso cero usted va a hacer esto y proceso uno y dos ustedes van a hacer esto otro cosas de ese estilo entonces no es idénticamente es el mismo código fuente pero no son los mismos valores en el tiempo de ejecución esto es muy importante tenerlo claro no son los mismos valores en tiempo de ejecución entonces como ellos van a diferir en su proceso ID yo puedo repartir las tareas entre ellos entonces digamos que yo tengo una gran matriz y yo lo que puedo hacer es que la voy a partir en tres pedazos y pues evidentemente entonces yo ya sé que a esto le correspondería el proceso cero esto al uno y esto al dos y eso quiere decir entonces que yo tengo que escribir esa repartición de procesos en términos del pit como lo nombré acá pit ¿sí? tengo que hacer esa repartición en términos del pit entonces yo le digo si usted es el pit pit le corresponde esta parte lo tengo que parametrizar con este pit porque esto es lo que va a ir cambiando entonces esto es claro digamos esto es importante que se tenga en cuenta que aunque sea el mismo código como repitiéndose realmente tienen un estado diferente porque cambian ciertas variables que nos permite identificarlos y con eso podemos hacer la descomposición de nuestros problemas paralelos entonces sí entonces después tratamos de ver cómo se hacía entonces lo primero que veíamos era que tocaba compilarlo con el pp c++ en pp.cpp que esto es lo que hacía era como enlazarnos apropiadamente con lo que teníamos que enlazar y demás y luego lo ejecutábamos entonces yo lo ejecuto acá lo voy a ejecutar de nuevo aquí tengo que ver la carpeta pasada puede ser el a.out aquí yo estoy utilizando un programa que se llama stress que va a durmurarse 20 segundos y va a utilizar un solo core por cada proceso entonces miren que aquí está la magia este comando es un comando pero yo voy a duplicarlo bueno multiplicarlo por 8 porque va a correr en total 8 procesos utilizando el piedrón entonces miren por favor aquí abajo la ocupación de la máquina que hice ah me tengo que quitar el host listo entonces observen que aquí me salieron 8 procesos y miren que aquí evidentemente se me están ocupando 8 procesos 8 procesadores al 100% mientras tengo los otros ahí haciendo nada entonces ahí está corriendo evidentemente en piedrón generó 8 procesos independientes en este momento no hay digamos conexión entre ellos no hay comunicación ni nada de esas cosas pero cuando aprendamos en piedrón vamos a ver cómo hacer comunicación en nuestros programas y yo puedo aquí lanzar más de pronto me nota aquí un error sí me va a notar un error porque me está diciendo usted tiene ese computador tiene 8 cores físicos pero tiene 16 threads y yo estoy diseñado para correr solamente con cores físicos entonces me está diciendo si quiere escriba esta banderita menos menos over subscribe si de verdad quiere que yo haga eso porque eso no es o sea correr más procesos o más threads que procesadores físicos no es eficiente ya lo hemos visto entonces le hago esto y ahora sí me dejó y ahora observen que todos llegaron al 100% ¿si ven? ahora está al 100% se puso el rojo vivo y pues como les decía la idea de esto es que uno quisiera poder mantener siempre sus ¿qué? sus computadores hacían 100% en un centro de cómputo caliente esa vaina como verá cohesionando y todo pero eso es lo que uno quisiera y lo que les quise mostrar la vez pasada pero que no lo podía hacer porque estaba utilizando el OpenMPI compilado con con SPAC que los había configurado ya lo actualicé ya lo cambié ya no estoy utilizando el SPAC estoy utilizando el que está instalado en la sala por defecto la idea es que esto lo estoy corriendo en una máquina y eso no quiere decir que sea memoria compartida simplemente estoy generando procesos en la misma máquina pero yo puedo lanzar procesos en varias máquinas entonces miren lo que yo estoy haciendo acá voy a agrandar un poquito esto un momento lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente les estoy diciendo voy a ejecutar 8 procesos pero quiero que me lo ejecuten estos hosts en estos computadores entonces en este computador que tiene este IP quiero que me ejecute 6 y en este otro computador con este IP quiero que me ejecute 2 para completar los 8 y finalmente pues voy a ejecutar este comando repetidamente eso es lo que quiere decir lo que estoy escribiendo ahí pero para que esto funcione para que esta cosa funcione yo necesito haber configurado acceso sin password por SSH al otro computador entonces yo ya lo tengo configurado aquí ya pude entrar ya funciona entonces ya lo puedo correr y quiero que vean ustedes que va a pasar entonces por favor observen miren aquí abajo tenemos el sistema no snapshot del sistema que termina en punto 2 y aquí a la izquierda arriba tenemos a la 3 que se supone que va a tener dos procesos esto es completamente diferente a la memoria compartida estamos en memoria distribuida voy a ejecutarlo en 3 2 1 observen que aquí se abrieron los 6 que le pedí y observen que aquí en el otro computador están corriendo entonces efectivamente puedo ejecutar no solo en la misma máquina sino en varias máquinas entonces yo ya podría coger la RAM de acá y sumársela a la RAM de acá y entonces en un caso dado yo podría decir bueno yo tengo una matriz gigante pero puedo repartir este pedazo para un proceso que corre en sala 2 y este otro pedazo para otro proceso que corre en sala 6 y cuando yo necesite hacer alguna comunicación para comunicar vecinos o algo así pues yo solamente comparto este pedacito entonces tengo que hacer una comunicación y esta comunicación eso sí lastimosamente esta comunicación va a pasar a través de la red de cable entre estos dos computadores y eso es lo que me la puede hacer lenta porque nuestra sala tiene cableado viejo tiene tarjetas viejas el switch que compramos y que donamos con unos profes para poder mejorar el desempeño de la sala sigue siendo un gigabit que está bien pero pues sigue siendo lento para Hypermanus Computing entonces uno tiene que tratar de minimizar un poco esta comunicación más adelante cuando veamos en PIA vamos a hacer un benchmark de cuánto se demora comunicarse los procesos en un computador localmente comparado con mandarlo por la red y vamos a darnos cuenta que mandarlo por la red se va a demorar como 100 veces más que lo que se demora cuando está localmente por eso en los clúster se invierten un montonón de dinero en tener un cableado muy eficiente y tarjetas de red muy rápidas todo esto es plata como dice el filósofo plata es plata entonces esto toca toca invertirle pero 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 de pronto si podemos usar la sala para entrenar para ver cómo hago yo para comunicar para saber cómo medir para saber cómo escalar y entonces después si voy y pago en un clúster realmente sabiendo cómo se comporta mi sistema entonces no todo está perdido de hecho podemos sacarle el jugo y esa es una de las grandes ventajas que a veces tenemos los suramericanos los latinoamericanos con el primer mundo a veces valoran cuando se van los estudiantes a hacer el doctorado se sorprenden el primer mundo de los recursivos que son porque como siempre ha tocado un poco con las uñas y con cosas limitadas entonces uno aprende sacarle el jugo a veces más allá de lo visible a lo que normalmente tiene que también se ve los computadores la tablet que yo tengo ahorita fue un reemplazo que hice el año pasado y una tablet que tenía desde 2013 que ya se estaba trabando un montón entonces yo le instalé después Lineage OS para que volviera a funcionar un poco mejor el computador que tengo ahorita es de 2013 entonces aunque haya una obsolencia programada por ahí si uno pudiera tratar de reparar cosas uno tiene que explotar al máximo todo esto para no aumentar más allá pero uno se acostumbra a lo lento y trata de sacarle el valor a eso señor si le estoy ligado es que todo computador que ya sea muy viejo o sea ya sea reemplazado en mi casa se vuelve un servidor ya tengo dos servidores exacto y tú tienes ahí IPs públicas o algo así para externo para mostrar ese servidor hacia afuera y hacer cosas con las ideas que me conecto re bien y por ejemplo digamos yo aquí tenemos un computador viejito viejito que le va a quedar a los niños pero pues ese sí es impresionante viejo pero aún así mi esposa en este momento lo está utilizando para hacer Teams y ese computador de dos cores eso también es un Mac pero de 2009 pero entonces si uno ve que ya no funciona pues uno lo pone como un servidor flex o alguna cosa de almacenamiento donde uno después tiene ahí sus series o lo que sea o sea y esa recursividad es muy valorada ¿se visto? es muy valorada porque eso también es un ahorro en dinero para algún grupo de investigación por eso es importante que ustedes sepan estas cosas entonces ahora lo que vamos a hacer durante esta clase durante esta última parte de la clase es ¿qué pasa si yo digamos tengo un programa que no está paralelizado como tal pero yo sé que necesito cambiarle como unos parámetros a ese programa para correrlo para correrlo en diferentes situaciones yo necesito cambiar parámetros digamos proyecto intermedio yo necesito yo no lo voy a paralelizar no lo tengo paralelizado pero yo necesito es que me corra para este P y este L para otro P y este L para otro P y este L tengo que hacer una curva para P minúscula ¿sí? y entonces ¿cómo puedo hacer eso? ¿cómo puedo hacer para correr varias simulaciones? ¿ustedes cómo lo harían en este momento? para correr para varias P's un script ajá pero tu script tú eres un for fijas el P y la corres y hasta que esto termine sigue la otra P ¿sí o no? no pues lo que yo hice que así que como armé muchas gráficas por ejemplo en la en el workshop pasado fue con Tmux abrir varias terminales y poner a correr el script en diferentes computadores ok muy bien y aprendiste Tmux también eso está muy bien y eso se puede hacer Tmux es lo que yo estoy utilizando aquí se llama Terminal Multiplexer hay otro más viejito pero también igual de famoso que se llama Screen yo me acostumbré a Tmux y puede servir para eso pero entonces tú también podrías correr en la misma máquina varios procesos ¿no? porque las máquinas en general tienen varios núcleos ¿sí hiciste eso? ¿o fue un proceso por máquina? no pues como era por varios con varios cores sí fue un proceso por máquina ok pero muy bien o sea tú ya estás haciendo una paralización si ya estás corriendo por máquina solo te faltaría meter otro for dentro de ese for para hacer varios procesos por máquina entonces esto estarás utilizando como toda la sala pero pues está muy bien pero tienes que dejar algún core libre ¿listo? no vayas a llenar absolutamente todo pero muy bien y entonces sí efectivamente o sea tú lo que hiciste en el fondo fue que cada proceso de Tmux o cada ventana de Tmux es un proceso independiente y corriste allá entonces no tienes problemas de sobreescribir archivos o algo de ese estilo muy bien eso está bien está perfecto es una forma manual de hacerlo pero apropiada con Tmux uno también puede sincronizar todas las ventanitas y escribir y bueno pero no va a meter en Tmux porque de pronto muchos no lo saben ¿alguien más de pronto ha corrido alguna forma manual varios procesos al tiempo o todos lo han hecho serienes? entonces parece que nadie más o sea yo supongo que lo están haciendo manual y está bien y yo por ejemplo lo que haría en el caso de ustedes es lo siguiente digamos la primera paralelización que uno podría hacer la más sencilla de todas es la siguiente hay un proceso que se hay un comando que se llama yes y ese comando que se llama yes escribe yes ¿listo? bueno puede escribir otras cosas pero a mí no me interesa como bloquear la terminal entonces voy a decirle yes mándeme todo lo que usted quiera escribir mándela dev null eso es como un agujero negro se pierde y lo voy a poner en el background entonces si yo lo pongo así no puedo utilizar más la terminal y observen que aquí abajo hay un proceso que me está diciendo que hay un proceso ejecutándose al 100% voy a achicar un poquito acá a ver si alcanzamos a ver esto nos saca la lista de procesos no, no me está saliendo no, no me está saliendo la lista de cuáles procesos están pero bueno ahí vemos el resultado hay un proceso que está en 100 pero eso es como yo correr la simulación aquí la dejé con un P y con L y me toca esperar hasta que termine si yo quiero correr dos simulaciones entonces lo que yo debo hacer es poner mi simulación en el background con este ampersand nosotros ya hemos utilizado este ampersand cuando abriamos el IMAX yo puedo hacer esto miren que lo puse a correr en el background aquí está al 100% pero yo puedo seguir utilizando la consola entonces podría poner este yes con otro parámetro vamos a ponerle un parámetro 10 y podría después correr este yes con otro parámetro no sé, 11 entonces miren que en este momento tengo tres yes corriendo ¿se lo ven? aquí hay tres yes corriendo y esos tres yes corriendo están ejecutándose en paralelo podríamos decirlo porque es concurrente la única cosa es que ustedes no deberían escribir el mismo archivo si su programa si este yes crea un archivo datos.txt pues de este datos.txt se va a sobreescribir con este datos.txt y con este datos.txt y pues no tiene sentido entonces el nombre de nuestro archivo debería depender de estos parámetros entonces si si mi programa está bien hecho el nombre del archivo debería ser datos y el guión con el nombre del parámetro entonces este man escribiría datos 10 este datos 11 y pueden correr al mismo tiempo están escribiendo las salidas en sitios diferentes y me rinde mucho más entonces puedo ejecutar 16 de estos voy a hacer el ejemplo acá for n bid in entonces vamos a hacerlo con una secuencia pero espérense primero voy a matar estos yes que tengo acá entonces ahora sí for npid bueno pid es un comando ipid lo voy a llamar in entonces voy a generar aquí una secuencia sec desde 1 hasta 16 tengo acá do yes valor de ipid ese va a ser mi argumento para este ejemplo pues simplemente voy a mandar a ver null todo done entonces lo que estoy haciendo acá es que voy a variar ipid en una secuencia que va desde 1 hasta 16 en pasos de a 1 eso es por defecto ese comando voy a ejecutar este comando acá pero le mando el argumento y este argumento es importante porque es lo que permite diferenciar entre estos comandos seriales entonces como les digo la clave es que o yo escribo en una carpeta diferente o en un archivo diferente que se diferencien que no se sobre escriban entre ellos le doy done y observen que a ver si si ah aquí no dice nada no aquí no dice nada porque él está corriendo el primer yes en 100% y está esperando a los otros entonces lo que debo hacer es ponerle la ampersand ahora si vamos a tragar este computador en 3 2 1 ahí están mis 16 procesos 100% no están haciendo nada pero están haciendo todo porque les estoy enseñando cómo hacer este tipo de cosas entonces ustedes pueden correr muchos procesos en este computador cualquier computador multicore al mismo tiempo y si la salida de esos procesos se diferencia el nombre del archivo o lo que sea pues perfecto no va a haber ningún tipo de conflicto y todo va a funcionar bien ahora obviamente si viene otra persona y ejecuta aquí otro yes o algún programa que tome tiempo entonces pues yo ya no voy a tener 100% sino menos y si viene otro y lo hace pues va a tener menos y entonces empiezan las peleas porque ay que usted me quitó que estaba corriendo que esto es la tesis que no sé qué si pero esto también es importante porque está haciendo bitcoin por si acaso está prohibido hacer bitcoin en la sala entonces además ya vieron la caída y todo entonces que pues por eso es que existen los manejadores de recursos para que estos recursos se repartan equitativamente entre los usuarios y para que no llegue alguien ahí y los tome pero pues todos ustedes tienen la misma prioridad entonces si otra persona viene y corre lo mismo pues se hace repartir al 50% de hecho si hay alguien ahorita en este momento por favor en sala 2 por favor ejecute un proceso para que ustedes vean acá como yo ya no voy a tener el 100% sino voy a tener menos ¿hay alguien en sala 2 en este momento? o se aburrieron de que yo se los pusiera lento un momento que está cargando hasta me estoy conectando hasta ahora listo estos problemas que estamos tratando acá se llaman los embarrassingly paralel voy a ver si lo puedo escribir bien embarrassingly paralel básicamente son problemas en donde no hay comunicación entre los procesos y como no hay comunicación entre los procesos pues yo simplemente puedo lanzar mis procesos independientemente uno del otro con sus parámetros apropiados y pues esperar la salida esos son los problemas más sencillos de paralelizar entre comillas no nos paralelizamos realmente estamos ejecutando al mismo tiempo varios de ellos y estamos aprovechando la naturaleza multicore de nuestros programas listo ¿hay alguien más que hayan lanzado que hayan lanzado no te escuché Nicolás me dijiste que no te dejaba conectar no 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 me dejaba estoy como en la estoy como en el inicio y hago SH sala 2 y me dice que no que la como si hubieran cambiado algo en la conexión para sala 2 ah pero de pronto es la clave ya a mí si me dejó entrar ahí ya estoy precisando algo listo yo todavía tengo 100% ah no sabes que lo que puede pasar que aquí está mostrando la ocupación total de la CPU más no la que yo estoy utilizando entonces voy a matar aquí esto y voy a poner con htop eso entonces mira ese VS Code ese VS Code siempre VS Code puede ser muy bonito y todo pero miren que consume recursos 129% y observen que Okendo tiene aquí varios Yes pero ya no se están al 100% 80% 90% cosas así y debe haber alguien más que está aquí ejecutando cosas L rojas L rojas L rojas ¿tú eres L rojas? sí entonces solo con abrir VS Code ustedes ya están utilizando por lo menos un procesador los procesadores no 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 es que estoy estoy haciendo una percolación de una aquí está el otro aquí está el otro este es main.x entonces mira que aquí a ti básicamente se te está dando el 100% pues porque yo tenía mucho y yo ya tengo menos en otros en otros procesos ¿está bien? y esto es lo que pasa pues en un sistema compartido uno empieza a compartir los recursos y y si hay muchos usuarios o sea aquí yo puedo lanzar todo lo que quiera pero pues yo voy a tener como la misma prioridad que tú pero si hay muchos usuarios lanzando muchas cosas pues entonces empieza el problema que ahí si a todos se les va a poner supremamente lento ¿listo? yo creo que el problema que tenía Nicolás es otro que la clave de identificación de SSH cambió entonces tienes que que aceptar la nueva clave eso es como lo que pasa entonces bueno forma sencilla de paralelizar ahora yo como mato estos procesos ¿sí? yo lo voy a hacer aquí fácil kill all todo lo que diga yes yo solo mato los míos o ustedes o ustedes aquí en el mismo htop también pues pueden ir y parar si decirle lo quiero matar ¿sí? entonces simplemente llegan y seleccionan digamos yo voy a seleccionar este le voy a presionar la tecla K y ahí me dice usted va a mandar una señal me aparecieron las señales que le puedo dar sick turn es la señal digamos apropiada para que él mate sus procesos y los que él generó pero uno le puede mandar sick kill que es la terrible la más maluca que es la nueve y con eso lo mato y lo mate y ya se acabó ¿sí? entonces ahí desapareció uno de los míos ahí desapareció por eso el resto van a tener más tiempo de procesamiento pero aquí los voy a matar a todos y ahora pues solamente queda lo que está utilizando Luis ¿no? sí Luis sí ¿con ¿con qué? con VS Code yo no me imaginaba que comiera tantos recursos pero eso es lo que la gente siempre se queja con VS Code por lo que eso es Electron mira casi tres procesadores se comen VS Code y tu procesito se está comiendo 100% un procesador 100% impresionante ¿no? otro punto para IMAX es un Code i7 ¿no? digo Code i7 de su generación sí punto para IMAX para VIA y para todos esos editores viejos como uno pero pero pues que consume menos recursos bueno listo muy bien muchas gracias por la colaboración ahí entonces esto es una paralización que se llama una paralización digamos de parámetros en Parallel y Parallel básica y hay algunos programas que nos ayudan a nosotros a hacer estas cosas de forma más sencilla ¿sí? digamos que yo aquí tuve que escribir como un for ¿cierto? eso es como un for tuve que hacerlo no sé qué pero resulta que hay una utilidad hay varias hay una utilidad que se llama XArcs y hay otra utilidad que se llama Parallel que nos permiten ejecutar de forma paramétrica ciertas simulaciones en paralelo igual voy a poner aquí abajo la htop y vamos a hacer lo siguiente entonces miren Parallel y Parallel ¿cómo funciona? yo escribo dentro de estos no perdón dentro de comillas sencillas yo escribo mi comando yes let null listo para que no salga nada en la pantalla y yo le puedo decir que varíe hay varias notaciones que lo utiliza internamente vamos a hacer la más común le voy a decir que varíe aquí de acuerdo a estos parámetros que le voy a escribir entonces uno, dos, tres ¿sí? entonces él me va a correr este yes tres veces porque tengo tres cosas acá y y si yo quiero que de alguna manera este parámetro que estoy escribiendo a la derecha se le guarde a la izquierda lo tenga como argumento se lo pongo así esta es la forma de escribirle el parámetro ya vamos a mirar en el manual que hay muchas cosas más yo le puedo poner aquí por ejemplo el directorio utilizando esa notación y bueno cosas así pero con esto estoy reemplazando el parámetro entonces aquí estoy ejecutando tres yes uno con el parámetro uno otro con el parámetro dos y otro con el parámetro tres vamos a ver qué pasa en la parte de abajo tres, dos, uno miren que yes apareció ahora tres veces es muy parecido al for pero aquí estamos con la pregunta señor y si yes tiene más de un parámetro tiene dos parámetros cómo se le meten los dos parámetros eso es lo más de chévere tú puedes poner esto así y creo ya no me acuerdo pero creo que si le pones esto es el uno y el dos y te va a salir la combinatoria el producto cartesiano de esto entonces uno con tres uno con cuatro y uno con cinco dos con tres dos con tres y así sucesivamente listo ah ok que es una locura mira Dulo cuántos yes salen mira abajo la combinatoria si ves tendría que salir nueve cierto entonces vamos a eso digamos es lo que les quiero mostrar ahora y con el terminal que lo mejor los editores si también entonces vamos a vamos a ir a esta parte precisamente en donde vamos a tratar de utilizar precisamente paralel para que podamos ver la ventaja de lo que estamos hablando en este momento ¿quieren hacer una pausa en este momento? llevamos más o menos una hora ¿quieren hacer pausa? sí Fletcher listo ¿cómo se escribe el nombre del programa? team algo team algo ¿qué podrá hacer esto? si me quieres aclarar aquí en reply acláralo porque no me acuerdo no entiendo la pregunta entonces listo pausita de 5 minutos nos volvemos a ver a las 12 y 5 acabo sí es un poquito más largo 12 y 5 nos volvemos a ver bueno chao estiren no se oxiden tanto hagan estirar listo vamos volviendo me confirman que están viendo la pantalla y que me escuchan bien sí gracias gracias entonces aquí ya respondí la pregunta del usuario 854 116 que era lo que usaba esta persona entonces la respuesta es que se llama team box es un término multiplexo mire que aquí ya está está Luis aprovechando está hablando el comando el nuevo proveer adquirido sí o no y y eso está bien eso está bien digamos que lo que les recomiendo es pues no llenar todo uno normalmente es muy extremo entonces uno pasa de n igual a 1 a n igual a 100 y pues no pero n igual a 10 n igual a 8 algo así pues ya nos está ayudando un montón cierto una cosa chévere de Paralel es que si yo le mando más programas digamos Paralel trata de mandar un número de programas que coinciden con el número de cores que uno tiene ¿listo? uno le puede especificar también cuántos cuántos enviar pero observe por favor lo que voy a hacer acá y voy a matarte bueno ya no es necesario voy a ponerle acá la secuencia de 1 a 16 si yo hago esto observe lo que va a suceder le quito acá este 2 si yo hago esto entonces Paralels detectó que son 16 los que yo voy a mandar y me manda los 16 ¿listo? ahí tengo los 16 ahí están corriendo los 16 voy a subir un poquito acá para que ustedes los vean todos completos entonces observen que los índices van de 1 hasta 16 lo chévere de Paralel es que yo le puedo mandar 32 procesos por ejemplo pero él no me los va a mandar todos de una vez a menos que yo lo obligue que yo le diga tiene que mandarme los 32 si yo lo dejo así sin especificarle cuántos lo chévere de esto es que Paralel va a esperar hasta que acaben los primeros 16 y cuando acabe uno de esos mete el siguiente y cuando acabe otro mete el siguiente entonces siempre está al 100% de la utilización por proceso y entonces eso pues hace un uso más eficiente de los recursos que lanzar 32 de una vez y eso porque también es útil porque digamos ustedes claramente deben haberse dado cuenta que el tiempo de cómputo digamos en sus simulaciones puede ser un tiempo de cómputo que no es constante o sea si ustedes fijan el L por ejemplo 128 y les quiero preguntar eso el tiempo de cómputo es el mismo cuando tiene una probabilidad baja que cuando tiene una probabilidad alta es igual solo porque solo depende de L o también depende de P entre más alta es la probabilidad como que llega un punto en el que se demora bastante porque hay muchos caminos por ploder exacto el algoritmo de detección de clúster se toma cada vez más tiempo pues porque ya tiene muchos clústers que tiene que fusionarlos y demás entonces si yo por ejemplo quiero hacer la curva para un L fijo y quiero variar muchas P pues si yo pongo las P ordenadas acá si P es mi parámetro entonces yo lo que va a pasar en la forma manual es que va a acabar muy rápido para los P más pequeños y va a acabar muy lento para los P más grandes entonces me tocaría como manualmente estar monitoreando yo mismo a ver cuándo acabo y cuándo lo pongo eso no tiene que pasar con Paralel con Paralel yo pongo todos los parámetros y entonces él simplemente a medida que van acabando los procesos va poniendo los siguientes entonces a medida que acaban los chiquitos pone uno mediano después pone el que le sigue 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 y ya listo y entonces digamos que yo lo voy a poner aquí 32 para que ustedes lo vean voy a lanzar 32 procesos pero observen cuántos están corriendo están corriendo 16 y para que lo vean más claro voy a ponerle un timeout acá a estos procesos lo que quisiera lo que quisiera que fuera como un timeout si diferente ahora no me acuerdo de la sintaxis del timeout creo que aquí le pongo los segundos entonces le voy a poner como timeout esto que tenemos acá el timeout lo que hace es matarlo después de un número dado de segundos matar este proceso que está al frente vamos a ver qué sale acá tiene que ahí mando el yes pero no me salió el argumento creo que se vea el argumento también observen que el de un segundo ya se murió y entró el de dos el de quince miren cómo está migrando miren cómo están migrando estos números a medida que van pasando y se van muriendo los diferentes procesos él los va reemplazando por los que le siguen y le siguen y le siguen miren que ya apareció el 28 30 31 32 y ahí poco a poco se van a ir muriendo ellos y yo siempre estuve al 100% entonces es algo muy útil porque él mismo se encarga de estar llenando los slots que se van liberando yo no lo tengo que hacer manualmente y entonces una cosa que uno puede hacer y que yo normalmente hago es les pongo la simulación ya definitiva en la noche después de haberla probado mucho estar seguro que va a funcionar y demás y me levanto el otro día y ahí está todo lo más de bonito y entonces abro los archivos y me doy cuenta que lo sobrescribí o que le puse un signo mal o algo así y me tocó al ver el pensar pero al menos ya sé o sea llegué digamos que una cosa importante que que también sucede en esto es yo parece que uno uno digamos por lo menos yo no soy un genio yo no me considero una persona demasiado inteligente que como a esos profesores no sé yo por ejemplo considero he conocido unas personas muy pilas que como que se les ocurren muy rápido las cosas entonces la coge muy rápido yo más bien soy como de trabajar más bien como muy duro como obsesionarme no sé qué hasta que lo encuentro entonces hago como un camino aleatorio más o menos hasta que llego a la solución entonces yo sé que para yo poder entender algo y llegar a ese punto final yo tengo que haber cometido digamos n errores utilizando estas herramientas por ejemplo yo lo que estoy tratando de hacer es que los cometo lo más rápido posible para poder llegar al final para poder hacerme una idea mejor poder entender mejor el problema son como dos maneras diferentes de gente que está optimizada fueron compilados con menos o tres en su nacimiento y entonces llegan rápidamente allá pero eso es muy raro y la mayoría de todos los humanos lo que hacemos es explorar a una cierta velocidad entonces tenemos que tratar de pasar por ese camino lo más rápido posible entonces esa es por ejemplo mi forma de trabajar al final uno aprende mucho y entonces en la siguiente ocasión ya uno trabaja un poquito más optimizado no es o tres pero de pronto es o uno porque ya adquirió experiencia entonces si yo tengo un número fijo de dificultades y de obstáculos a resolver hasta que llego a mi meta pues la idea es llegar lo más rápido posible a esas dificultades y resolverlas y seguir y eso me lo permite hacer también esto bueno entonces son las diferentes cosas que podemos hacer con gneuparalel hay un manual de gneuparalel también lo pueden hacer con otro comando que se llama exarch que se los mostré ahí aquí hay una pregunta que dice ¿cómo hace uno para aumentar el tamaño del stack? tú lo puedes aumentar yo no sé si lo puedes aumentar realmente con un limit hay un comando llamado ulimit y con ulimit tú puedes ver el tamaño de tu stack y creo que tú también lo puedes modificar pero realmente si tú estás enfrentando un problema de stack más bien pasa a utilizar memoria dinámica ¿sí? para utilizar el heap esa es mi recomendación ahí entonces vamos a mirar el dgneuparalel entonces gneuparalel todos estos son iguales no solo están corridos un poquito yo no los veo torcidos pero todas son las barritas horizontales dice que es una pequeña utilidad de shell para ejecutar trabajos en paralelo en uno o más computadores esa es la otra yo también le puedo decir a esto que ejecuta en varios computadores es muy poderoso ojo yo no estoy haciendo proselitismo por paralel como tal yo lo he usado por eso lo muestro porque yo lo he usado entonces tengo experiencia en él hay gente que también utiliza Xarx y hay otras probablemente otras herramientas yo utilizo paralel y ya y y a ver vamos al manual el tutorial esto es un libro que él tiene hay un video y aquí está el html o uno también puede también aquí mirar el manual paralel van paralel entonces ejecuta comandos de la standard input en paralelo entonces uno le puede mandar un montón de argumentos pues se puede utilizar también esta sintaxis que fue la que yo usé si tengo más argumentos pues pongo más y más y más realmente dependiendo del número de dos puntos que uno ponga va a cambiar la interpretación todo esto hay que leerlo y a ver aquí aquí les dice que reemplaza cada cosa entonces hay también corchetes con puntico con numeral con slash 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 que eso tiene que ver con la extensión de mis archivos con el directorio el directorio padre todo ese tipo de cosas que uno en aplicaciones más avanzadas termina necesitando entonces por ejemplo si ustedes utilizan este argumento así el corchete con puntico esto les da el argumento que se le puso sin la extensión digamos que uno le puso .txt entonces le quita el txt esto es el base name o sea le quita todo el directorio que está encima mío esto es el directorio donde se están ejecutando las cosas esto como les digo es para simulaciones en donde uno está haciendo mucho más que simplemente correr sino que yo quiero como crear diferentes directorios entrar a ese directorio ejecutar una cosa salirme del directorio crear otro directorio cosas de ese estilo todo en paralelo entonces todo esto se puede hacer uno también puede preguntarle cuál es el el numeral que tiene la secuencia de ejecución tal proceso para escribir archivos de acuerdo a ese numeral y uno también le puede especificar que uno quiere máximo cierto número de procesos entonces déjenme ver que yo quiero yo estoy buscando SS en los argumentos con menos n o menos np vamos a agrandar esta vaina aquí está es menos j menos menos jobs menos menos maxprox menos p mayúscula entonces le vamos a poner menos j porque quiero probar si acá yo quiero ser decente y no quiero como utilizar los 16 procesos que utiliza por defecto todos los que tenga disponibles sino que quiero utilizar solamente 8 vamos a ver si funciona no se va a probar entonces si efectivamente miren que le están utilizando solamente 8 y él va a hacer la migración entre esos 8 como para ser un buen ciudadano un buen usuario de la sala y no utilizar todo para mí simplemente es eso lo que estamos haciendo acá entonces miren como va migrando y van metiéndose 1 pero simplemente utilizando 8 máximo listo entonces ahora yo quiero que hagamos esto como un ejercicio con ustedes voy a crear una carpeta para el día de hoy y entro a hpc2 entro acá listo y ustedes pues por favor van haciendo un git pull también de la carrera ¿ya la mando? no me parece que ya está el día está la de la clase pasada sí ah sí claro obviamente ahorita no he hecho nada de esto entonces permítanme voy a abrir esto acá nuestro documento listo y vamos a ir mirando también lo de paralel entonces yo les recomiendo que miren como estos manuales de pronto les gusta más leer aquí en una página web que leer en en la terminal sí aquí ya esto está instalado también lo pueden instalar con con SPAC si no estuviera instalado y pues esto digamos nosotros estamos como en esta zona solamente listo solamente estamos en esta zona pero tiene muchísimo más ustedes pueden hacer ejecución en varios computadores pueden hacer semáforos para hacer una sincronización de comunicación pueden hacer pipes también para mandarle que los resultados de unos argumentos pasen a de unos procesos pasen a otro es decir esto realmente es gigante pero ya con lo que estamos viendo acá estamos viendo que podemos hacer bastante entonces a ver si abre esto que estoy corriéndolo con todo tengo demasiadas configuraciones ahí activadas última oportunidad vamos a dejar corriendo ahí y listo a ver si hay alguna pregunta aquí entonces no ya abrió voy a copiar de la clase pasada voy a copiar esto que se llama script.sh acá y se los voy a enviar ustedes ya lo tienen pero bueno lo voy a añadir acá voy a dejar de compartir la pantalla un momentico que tengo que autenticarme y ahora copio el token listo ya se los envié ya lo deben tener ustedes ahí una carpeta para el día de hoy con un archivito muy sencillito que se llama script.sh me pueden confirmar por favor si les leí aparece gracias perfecto entonces vamos a mirar ese interno esperen vuelvo a compartir pantalla listo ya van a estar viendo mi pantalla entonces verificar que tiene eso tiene script.sh y esto lo que está haciendo es algo muy sencillo realmente no está haciendo nada avanzado lo único que está haciendo es primero imprimir un mensaje que dice el argumento que me dieron fue este luego utiliza el comando stress yo no sé por qué le hice esto otra vez utiliza el comando stress y lo mata también no sé por qué lo tengo dos veces porque este timeout stress ya es suficiente pero bueno dejémoslo así y va a ejecutar solo un proceso de stress por cada stress porque este stress también se puede generar muchos procesos internamente entonces básicamente esto es lo que hace simplemente es abrir un mensaje lanzar este comando por 10 segundos y escribir otro mensaje ejecutémoslo entonces por favor entren en la carpeta y escriban simplemente bash script.sh les debe ser algo así como lo que yo tengo acá que eso es ejecutar un stress aquí menos t10 c1 aquí está ejecutando y termina y aquí hay como un par de personas más que están ejecutándolo también entonces a todos les debería haber dado lo mismo simplemente esto ejecuta stress obviamente está asumiendo que stress está instalado en sus computadores y están utilizando sus propios computadores y si no pues utilicen la sala o la máquina de libertad entonces esto fue lo que hicimos eso es lo que estamos haciendo ahí y ahora la idea lo que vamos a hacer es qué pasa si yo quiero ejecutar cuatro de estos cuatro de estos entonces esto es un script simplemente lo vamos a copiar está bien vamos a copiar y pegar este primer comando lo que está haciendo es escribir como la fecha de inicio acá y la fecha en este momento entonces con eso podemos comparar cuánto se demora ejecutando todos estos comandos entonces copiemos y peguemos se los voy a copiar en el chat anónimo en el chat oficial te pierdo acá ahí se los copie por favor simplemente lo que queremos es mandar esto ¿ya le llegó? no no ha llegado ¿y ahora? no tampoco no parece tampoco a mí sí me llegó sí lo voy a copiar también aquí por el chat anónimo por si acaso y si no pues simplemente pueden ir aquí a la dirección web de de la página de nosotros y ya lo pueden copiarlo terminarlo sí copiarlo no termina entonces yo lo voy a hacer primero y luego lo hacen ustedes para que veamos qué es lo que está haciendo como les dije esa primera línea lo que hace es imprimir como la fecha la hora minuto y segundo luego ejecuta cuatro veces el script y luego la hora minuto y segundo entonces le voy a dar enter ah pero está mal escrito qué pena con ustedes no tiene que quitarle eso de codes changos pero se lo voy a corregir porque eso es por una carpeta que está aquí internamente pero no es la carpeta que yo necesito a ver cómo se los escribo bien voy a ponerlo aquí en el chat de anónimo lo voy a editar esto de codes esta carpeta no existe en sus computadores listo y esto lo voy a dar un enter acá eso sí es ahora sí se los voy a copiar el correcto ya se los envié por el chat anónimo se los estoy enviando por el chat oficial y se los voy a copiar ahora sí de acá entonces de nuevo lo voy a copiar y apegar le voy a dar enter entonces observe que me salió la hora de este momento con minuto y segundo me sale primer argumento tal entonces está haciendo mi proceso test 3 ahora el segundo argumento si ven esto está ejecutándose secuencialmente yo estoy ejecutando un proceso a la vez estoy utilizando un procesador a la vez ejecuten ustedes también por favor estos son 10 segundos en cada uno entonces en principio uno esperaría que esto se demoraría aproximadamente 40 segundos en total entonces esto debe imprimir como alrededor de las 12 y 24 y 60 o 12 y 25 más o menos listo entonces básicamente 40 segundos ¿cierto? básicamente 40 segundos ¿será que a ustedes se les ocurre cómo correr esto al tiempo todo? ¿qué me sugerirían hacer? ¿qué? las líneas en vez del bash usan un paralel un paralel una cosa también pues por si acaso también sería esta ¿cierto? hago simplemente esto ¿sí o no? y si le doy a enter todos salen al tiempo ¿viste? se están ejecutando todos al tiempo pero pues este comando está horrible yo tengo que hacer como muchas cosas al tiempo acá entonces voy a seguir el consejo y la forma en la que podemos nosotros miren que ya se demoró solo 10 segundos ¿no? porque todas se encontraron en tiempo se va a utilizar paralel esperamos decir paralel quiero que ejecute este comando pero no les voy a escribir todo el paralel como sería ustedes son los que lo van a deducir esto se va a demorar muy poquito utilizando un breakout room entonces se van a ir a breakout rooms en este momento para tratar de deducir la sintaxis de paralel como sería para hacer este mismo problema con esos 4 argumentos pero utilizando paralel ¿entendido? esa es la tarea en este momento solamente 5 minutos por mucho y volvemos si son 3 son de a 4 o 5 si son 4 son de 3 a 4 yo creo que eso es suficiente queda claro que tienen que hacer ¿hay alguna pregunta? que no dicen es que no listo entonces por favor a deducir ¿cómo sería la sintaxis? si son de a 4 Gracias. Ah, bueno. Y, bueno, ahí. Ah, mira, aquí sale el wrong parallel, minus citation. Voy a quitar eso. Listos. Ya volvimos. Escuché por ahí que tenían problemas con parallel y la citación. Y sí, parallel la primera vez que uno la ejecuta, le pide que uno cite la publicación de él, pues porque finalmente es alguien del mundo académico que necesita citaciones. Entonces uno se compromete a citarlo. En el último artículo que estamos nosotros sacando ahorita, pues yo lo utilicé bastante, entonces le estoy citando. Pues eso es una forma también de agradecer por una herramienta que le hace la vida lo más fácil. Entonces me pueden dictar, por favor, que escribo. Ah, pues no puedes leerlo en el chat. Ah, sí, póngalo en el chat. Sí, más bien, estábado. Póngalo en el chat, por favor. Sus soluciones. Todas las soluciones es que hayan encontrado en el chat anónimo. Listo, la de Luis. Creo que la de Luis lo único que sería, sería meter los corchetes dentro de las comillas sencillas. Ah, pues lo carretes, me lo harás. Sí, corrió bien. ¿Alguien más quiere compartir su solución? Me toca revisarlas con detenimiento. No es aquello por copiarlas y ejecutarlas. Vayan puesto para ahí un RM-RF asterisco y me hagan la trampa y en paralelo borre todo mi home, ¿sí o no? Bash, script, no sé qué. Son soluciones muy parecidas. Como pueden observar, las soluciones son básicamente idénticas, ¿cierto? Y pues tienen que tener, ustedes siempre la reserva de cuando copian un comando de internet, pues, revisarlo antes de ejecutarlo. A veces la gente se equivoca y tiene toda la mejor intención y no querían poner el RM-RF asterisco. Entonces, tenemos la fecha. Entonces, aquí está nuestro comando. Estamos diciendo que se ejecute con estos tres argumentos. Y luego la fecha, simplemente para que miremos cuánto se demoró. Perfecto. Lo estoy corriendo acá. Salió la fecha. Se están ejecutando los cuatro al tiempo con el argumento apropiado. Y, perfecto. Y miren que ahora terminamos en 10 segundos. Entonces, ya está paralelizado. Hagamos un resumen. Primer caso. Caso 1. En el caso 1 nosotros tenemos cuatro procesos. Seriales. Total tiempo 40 segundos. Segundo caso. Cuatro procesos. Paralelos. Tiempo total 10 segundos. Entonces, efectivamente, casi que podemos decir que el escalamiento fue buenísimo, ¿cierto? Le pusimos cuatro y se demoró cuatro veces menos. Y eso es, pues, digamos, el resumen de lo que podemos obtener acá. Esto es lo que ganamos. No hemos paralelizado nosotros nada, ¿sí? Realmente. Pero sí hemos ganado algo. Hemos ganado bastante porque hemos podido correr varias cosas al mismo tiempo. Ahora, si con alguien vimos, digamos, en esta máquina... Vimos en esta máquina que el ideal... Esa coma está mal puesta porque está rompiendo el sujeto con el predicado de nuestra frase, ¿sí? No podemos poner esa coma ahí. Hay comas explicativas, comas vocativas. Hay varios tipos de coma. La coma es el signo de puntuación más importante. Yo tuve un cambio de transición de fase cuando leí un librito para aprender más o menos a escribir apropiadamente. No perfecto, pero mucho mejor de lo que lo hacía antes. Y no cometer estos errores. De poner la coma en cualquier lado, que respiración... Eso no tiene nada que ver. Entonces, como paréntesis, les recomiendo un libro que se llama ¿Dónde va la coma? Creo que el autor es de apellido Ávila, pero no estoy seguro. Luego siguen en Panamericana. Vale como 20 mil pesos. Se va a cambiar la forma de escribir. Van a recordar todo lo que vean en bachillerato, sujeto, verbo, predicado, el qué, el complemento. Y van a ver que es que a uno se le olvidó, se le olvidó, ¿sí? Se le olvidó como ese tipo de cosas. Uno no debe separar el complemento del verbo y cosas así. Y empieza a uno a entender bien dónde poner la coma. Y sus textos se vuelven mucho más claros. Bueno, volvamos acá. Entonces, si con alguien vimos en esta máquina que el ideal era 8 threads. Y yo quisiera ejecutar varios, digamos, 6 procesos al tiempo. 6 procesos que llaman a eigen y que... ¿Cómo sería el comando ideal? De paralel, o mp, num threads. Para que se me ejecuten esos 6 procesos apropiadamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería el comando ideal? Pues usar los 8 threads, pero solo hacerlo de a 2 veces en paralel. De a 2 procesos por vez. ¿Qué tal? Bueno, asumiendo que son 16 threads. Estamos asumiendo, sí, esa máquina es 16. Entonces, tú lo que dices es que yo debería hacer como paralel. Ay, se me borró todo. Paralel. Menos J2. ¿Cierto? Limitarlo a dos procesos. Y aquí escribieron mp, num threads, igual 8. .slash a punto out. Con el argumento que yo quiera pasarle acá. ¿Cierto? Y le pongo los argumentos. No sé, 10, 20, 30, 40, lo que sea. 50 y 60. Y eso lo que quiere decir es que en cada instante de tiempo estoy ejecutando solamente dos procesos como tal. Y cada uno de estos procesos está lanzando 8 threads cada uno. Y entonces en total tengo 16 threads corriendo en un momento dado. Que es lo ideal. Si yo no pusiera esto, se me lanzarían 16, bueno, todos los 6 que tengo acá. Y cada uno multiplicado por 8. Porque cada uno lanzaría 8 threads. Entonces tendríamos 16 por 8. Procesos. Allá el tiempo. Bueno, threads. Que de todas maneras se corren, digamos, en las unidades de procesamiento. Que no es ideal. Entonces esto también hay que pensarlo de acuerdo a la máquina en la que uno esté. ¿Entendido? Sí, mira. Si tú no pones el J igual a 2, Paralel por defecto va a mirar. Bueno, en este computador tienen 16 threads. ¿Sí? Digamos que eso es lo que va a decir Paralel. Espérate a ver si puedo borrar esto. No sé por qué ya después no puedo ejecutarlo. Si tú lo escribes más bien así, voy a copiarlo y pegarlo. Si lo es... Vea. No quiere. No sé si es mi teclado o qué le pasa. Ah... Es que se sale esto y por eso debe ser. Otra vez... Voy a ponerlo acá. Perdí lo que había escrito antes. Listo. Vamos a ver si ahora sí me deja. Si tú lo haces así. Si tú lo haces así, Paralel... Paralel... Sí, miren el J. OMP, num, threads, igual 8. Y el comando... Y el comando... Y de pronto la... Esta, bueno... Y los argumentos. ¿Qué va a pasar? Paralel va a lanzar cuántos procesos de estos se puedan lanzar en tu máquina. Si estás en una máquina 16 procesos disponibles como esta de sala 2, va a lanzar 16 de estos. Pero, ¿cuál es el problema? Esos 16, cada uno está pidiendo 8 threads. Entonces, en total, tú no tienes 16 procesos. O 16... Sí, no lanzaste 16 procesos. Tienes 16 por 8 cosas ejecutándose. Y entonces está utilizando de una manera ineficiente tu computador. Porque tú, máximo, ¿cuánto deberías mandar? Solamente 16. Entonces, yo por eso le pongo aquí menos J2. Esto le dice, oiga, este comando solo quiero que me lo envíe de dados en 2. Como cada uno de ellos lanza 8, si estoy limitándolo de dados en 2, entonces en un instante dado de tiempo siempre tengo 8 por 2, o sea, 16 procesamientos que estoy haciendo. Entonces, estoy utilizando apropiadamente mi código. Y este 8 salió de acá porque estamos asumiendo que el número ideal era 8,3. Pero si fuera 4 threads, entonces yo le pongo aquí el 4. Y aquí podría volverlo a poner 4. 4 por 4 me da 16. Pero si fueran 5 threads, pues entonces me tocará ponerlo como así. Y dejar uno libre. ¿Sí quedó más claro? Sí, profesor. Perfecto. Entonces esa era como la idea. Perdón, estaba tomando aguita. Listo. Y esa es como la gran ventaja de utilizar estas herramientas, pero como pueden ver, esta herramienta puede hacer mucho, mucho más por ustedes. Entonces aquí se está haciendo en serial, aquí se está haciendo utilizando Parallel. Simplemente para mostrar que se demoraba mucho menos. Y entonces uno ya podría utilizar Parallel para hacer todo ese estudio que hicimos nosotros de la multiplicación. ¿Cierto? ¿Cómo se podría hacer ese escalamiento de la multiplicación? Yo aquí creo que no tengo un código. Bueno, tengo un código viejísimo. Lo voy a utilizar para este ejemplo particular. Eso está por aquí abajo. Yo aquí tengo un código. Yo les cambié el código que les di a ustedes a uno más moderno. Este es el código viejo. Pero este código lo que está haciendo básicamente es lo mismo. Entonces está calculando, está recibiendo cuánto es el tamaño de la matriz, cuántas repeticiones hacer. Va a calcular unos tiempos y al final va a imprimir, para ese tamaño de matriz, cuánto fue el wall time y cuánto fue el CPU time. Yo les cambié eso para que les midiera una cosa que se llama el STD clock. Yo no voy a entrar en los detalles. Esto me imprime unas cosas. Entonces voy a compilarlo. Y más más. Esto no está acá. Aquí me botó un error. Esperen un momentico. Voy a ahorrar esto. Voy a cambiarla acá. Y ahora sí. Listo. Entonces ahora sí lo voy a guardar. Ya voy a aparecer acá. Listo. G más más. Aigen Matmul. Recordemos que para activarle a Aigen el OpenMP o a cualquier programa, tenemos que escribir aquí en menos F OpenMP. Y además, para que sea realmente rápido, tenemos que activarle la optimización con menos O3. Listo. Si yo lo ejecuto, él espera un tamaño de matriz y un número de repeticiones, digamos así. Entonces ahí me están saliendo como unas cosas. ¿Cierto? Y esta impresión, no sé si ustedes la ven acá, esta impresión está una cosa en Cout, aquí arriba. Y por acá, yo creo que se está imprimiendo la matriz. ¿Dónde está? Acá se está imprimiendo, pero con Clog. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre Cout y Clog? No, porque esa es la alta. No te voy a ni la manera de dar la idea. Clog es lo mismo que Cier, y es que eso escribe en el error estándar y Cout escribe en la salida estándar. Eso quiere decir, miren esto, que yo le puedo decir, oiga, mándame la salida de este archivo a datos.txt y mándame los errores a este archivo. Errors.txt Y si yo lo ejecuto, entonces miren ahora lo que tengo en datos.txt, tengo lo que escribí con Cout y en errors.txt, tengo lo que escribí con Clog o con Cier. Entonces es como si tuviera dos tuberías para imprimir. Bueno, entonces esto para qué se hace, porque tenemos que utilizar la matriz para que realmente haga la multiplicación. Voy a borrar esto. Y lo que voy a hacer es que siempre voy a mandar los errores allá, pero voy a escribir los datos acá. Entonces me quedaron solo los datos y eso que estoy mandando por Clog lo estoy guardando en ese archivo por allá. O lo puedo hacer también esto, lo puedo mandar a DevNull si no me interesa. Y ya. Bueno, entonces este demás lo que me está haciendo es imprimir unos tiempos y unas desviaciones estándar para un tamaño. Yo quiero entonces explorar cómo se comporta esto en función del tamaño, el tamaño de la matriz. Entonces lo quiero hacer para muchos tamaños. Entonces le pongo 20, 30, 40. Entonces yo podría hacer otra vez un for acá. Pero pues ya con Paralel sabemos que la cosa sería más sencilla. Yo podría hacerle aquí con Paralel. Voy a decir a Paralel. Este es el comando, punto enlace a punto out. Quiero que reemplace el tamaño de la matriz con lo que le voy a poner acá. Y los parámetros que quiero que recorra, pues ahí se los pongo. Puede ser con un for, perdón, con un sec, o lo puedo hacer aquí directamente. 10, 50, 100, ¿qué más? 200, 300, 500. Vamos a ver cómo nos va. Y lo chévere es que estos van a ejecutarse todos al mismo tiempo y todos sus resultados van a salir en la pantalla. Entonces ahí está. Listo, ya terminó. Hicimos la tarea. Vamos a ponerlo con 1000, con 2000. Ahí está. Miren una cosa importante, y es que aquí no están saliendo en orden. ¿Sí lo ven? Pero pues esto se puede corregir de varias maneras. Ustedes, hay varias maneras de corregir esto. Yo podría simplemente copiar estos archivos, estos resultados. Los puedo copiar a un archivo. Y lo organizo ahí. O la otra es que yo puedo hacer más, pero no les recomiendo hacer esto porque se tiene que correr todo el comando. Pero yo le puedo decir que me lo organice por la columna número 1. Entonces él espera que todo esto acabe. Y luego la salida de Parallels se le metió a la entrada de Sort. Y me salió organizado, pero mire que no me salió organizado bonito, ¿no? Como por cadenas. Le toca decirle que me lo organice como un humano. Vamos a ver si esto sí funciona. Bueno, ahí ya salió organizado. Y ya. Entonces después uno hace la gráfica y listo. Después puedo mandar esto a un archivo. Ya son los datos full, ¿cierto? Y voy a abrir Genupload. Y como estoy en la terminal, entonces voy a pintar en la terminal. Lo siento. SetTerminalDom. Le voy a decir, dibujeme. Datos full.txt. Y ahí está. Cómo es el tiempo en función del tamaño. Obviamente esta no es una gráfica que uno va a presentar en un artículo. Ni que estuviera por allá. Que en la guerra fría, pues, allá en Siberia. Pero esto es una cosa para uno hacerse una idea de cómo están funcionando todas las cosas. ¿Está bien? Entonces mire que comparanlo. Ustedes se pueden volver demasiado, demasiado, demasiado eficientes. Pues porque utilizan mejor sus máquinas. Sin haber paralelizado. Cuando tienen este tipo de problemas de tipo paramétrico. Entonces, pues esto es una introducción a HPC sin tener que saber todavía programación en paralelo. Esa es como la idea de lo que estuvimos haciendo en estos días. Y, pues, aquí lo que se pedía era que utilizaran Blast para hacer aún más rápido a Eigen. Hay una forma de hacerlo, pero, pues, realmente esto les va a quedar, es como la tarea. Pero, para utilizar Blast, lo que vamos a hacer es cargar el SPAC general. Y en ese SPAC, ya está disponible Blast, OpenBlast. Se llama, está por acá. Mírelo, OpenBlast. Entonces, pues, es muy sencillo. Simplemente SPAC, Load, OpenBlast. Y con eso, ustedes van a poder hacer su estudio. Tienen que compilar así su código. Vamos a ver si es verdad. Esperen, sé a ver dónde está mi código. Control, R, G, más, más. Lo único que tienen que hacer, vamos a ver si nos funciona así facilito. Es ponerle una nueva bandera que es menos D. ¿Dónde está? Esta. EigenUseBlast. Para que alguien utilice Blast internamente. Y, además, al final, tenemos que enlazar. Esto, menos L, OpenBlast. Menos L, OpenBlast. Tenemos que enlazar con Blast. Y ya, no tenemos que hacer toda esta cosa tan larga que yo tengo acá. Con esto es suficiente. Y ahora mi código va a ser un poquito más rápido. Vamos a ver si es verdad. Ya que esto está tan fácil de hacer. Lo voy a lanzar a datos full2. Ahí están corriendo mis códigos. ¿Sí vieron? Ya terminó. Para que no digan que les dejo notarías largas. Miren, eso era rapidísimo que se podía hacer. Y vamos a genuplot. Datos full. Y datos full2. ¿Cuánto te aquí esté? Que la estoy embarrando. Obviamente se termina el DOM. Y miren que si hay una diferencia. Observen que, de todas maneras, cuando uno compila con Blast, sí le da un tiempo más pequeño. Tiene la misma tendencia, pero nos da un tiempo más pequeño. Entonces, de pronto con Blast, podría ser útil empezar a utilizarlo. Entonces, que nuestro eigen, cargamos el Blast y que nuestro eigen ahora se compila. Si ustedes quieren obtener el mayor desempeño, esta es una de las maneras. Open MP, menos O3, menos de eigen use Blast. Y otra cosa que nos faltaría sería ponerle como unos threads. ¿Sí o no? Entonces, ahora sí le vamos a poner con threads. Vamos a comparar con threads. Entonces, vamos a decirle OMP, NUM, porque hasta ahora no hemos usado eso. NUM threads igual a 8. Pero yo no me acuerdo si este ya lo está usando o no. La verdad, lo siento. Vamos a decirle que, vamos a ponerle 4 threads. Vamos a decirle que da 4 procesos, para tener en total 16 cosas ejecutándose. Yo no me acuerdo qué es lo que está acá. Las repeticiones. Ah, este es el 2. Listo. Y vamos a poner los datos full threads. Y miren que el datos full threads, que es este, tiene tiempos mucho más pequeños. Pues, no lo alcanzamos a ver todos. Vamos a ver si esto sirve. Yo no sé cómo sale acá. Miren, ahí está. Datos full threads. Lo pinté con líneas y puntos. Ahí está. O sea, miren, datos full 2, datos full 3, tiene menos tiempo. Entonces, evidentemente, entre más threads tengamos es mejor. Y pues, miren qué tan rápido estamos generando todas nuestras salidas. Entonces, esto les queda a ustedes como por si lo consideran útil, utilizar Parallel en alguna de sus simulaciones, que no están paralelizadas, pero en donde tienen que variar parámetros. Y eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya servido y hayan aprendido algo. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Cuando hubo el paro, a veces aquí en el chat anónimo dejábamos ya como 15 minutos, 100 minutos de la clase para que la gente preguntara cosas acá. Anónimamente también, para que se sintieran más tranquilos y se puedan discutir cosas diferentes. Si ustedes quieren, aquí también pueden hacer preguntas en este momento que sean como diferentes, que no sean necesariamente la clase. Yo tengo una pregunta. Listo. ¿Qué opinas para graficar? Cuando yo grafico con barras, lo que yo hago es graficar los puntos con las barras de error y graficar la línea para unirlos por aparte. ¿Alguna forma de graficar la línea con los puntos y las barras de error? En Python o en GenoPlot, creo que en GenoPlot tú tienes que utilizar esto, with, bueno, plot, bla, 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 sí, with y error lines. Pero entonces necesitas especificarle las columnas, entonces le tienes que decir usando la columna 1, la columna 2 y la columna 3 para que él sepa que esto es x, esto es y y este es el error en y. Sí, sí, sí. Ah, ok, es que yo lo sé con error, pero error points creo que... Ah, sí, con errores, with error. Entonces él solamente te pinta los puntos exactamente, pero si tú utilizas y error lines, te salen líneas y puntos. Ah, ok, gracias por eso. Con gusto. Si uno quiere meterse al grupo de simulaciones físicas, al grupo de profesores de Ojos de Daniel, digamos que ustedes básicamente lo que tienen que hacer es ir a contactar al profesor y preguntarle si tiene, digamos, disponibilidad, ¿no? Porque, aunque él es impresionante porque atiende a muchas personas al mismo tiempo y entonces habla con un estudiante sobre un tema y pasa a un tema completamente diferente con el siguiente y no sé qué, ya todos les puede funcionar, pues él también tiene tiempo limitado o trabajos limitados. Entonces hablar con él, pero también es como ir participando en los seminarios, de pronto, si quieren, conocer lo que se hace, o también de pronto, ¿también de pronto qué? Ver las asignaturas que él dicta. La próxima vez creo que abrir simulación de sistemas físicos es una asignatura que él dicta, que es como una física computacional más avanzada. Entonces también ahí pueden ir viendo las cosas que se hacen, las técnicas que se usan, la complejidad de lo que se trabaja, y con eso se hacen una mejor idea para saber si sí o si no. Y él también cumple, digamos, un requisito importante que a mí me parece que es que sea buena gente. Entonces eso también es útil y pues lo pueden mirar. Y si al final no les gusta, pues está bien y trabajan en otra cosa y eso es normal. Es importante que todos trabajemos en cosas diferentes también. Pero la herramienta computacional como tal, ustedes pueden ver que puede ser, o sea, que permea como toda la aplicación actual y el estudio de la física. Entonces pueden aprender muchas cosas sin necesidad de pensar que realmente están obligados a trabajar ahí. Si uno quiere más tiempo para el proyecto intermedio, me imagino, eso implica menos tiempo para el proyecto final, por una parte. Entonces hay que buscar, hay que ver si realmente vale la pena o no, porque normalmente el proyecto final es donde más sufren. ¿Por qué se les hacen los proyectos? ¿Señor? No, que mejor dejar el proyecto intermedio donde está, y más bien empezar el proyecto final. Sí, eso suele pasar porque en el proyecto final les toca hacer paralelización, que ni siquiera hemos empezado a ver. Sí, entonces, unas por otras. Lo que sí podríamos hacer es mirar que no sea para el miércoles, sino para el viernes. Entonces para eso, si se han de acuerdo con eso, podríamos considerar eso. Porque ahorita está para entregar el miércoles. Bueno, pues, sí, sí, el para el viernes. Cierto, como dice otro filósofo, cierto, cualquier moneda es cariño. Entonces eso puede servirnos. Y ya empiezan a hablar como viejo, ¿no?, con refranes. Entonces, ¿qué? Bueno, podríamos considerar eso. Porque la idea es que tan pronto se entrega el proyecto intermedio, inmediatamente se les mandan tres cosas. Una es una encuesta para que ustedes evalúen a sus compañeros qué tanto contribuyeron al proyecto, que con eso se va a pesar la nota final. Y la idea es que eso, pues, esté de forma justa. Yo también voy a revisar los repositorios para revisar que hayan contribuciones, digamos, balanceadas entre ustedes o algo así. Otra cosa que se les voy a mandar es un formulario para armar los grupos de proyecto final. Puede ser que quieran incluir a alguien más o puede ser que quieran sacar a alguien o puede ser que quieran trabajar con alguien diferente. Y todo eso es normal. Y no se lo debería tomar personal, pues, uno también tiene que buscar cómo uno es más eficiente. Y la tercera son las propuestas de proyectos finales para que empiecen a escogerlas, que van a estar muy orientadas a cosas de programación en paralelo. A problemas en donde tiene que incluir OpenMP o MPI básico o utilizar algunos paquetes grandes de simulación que ya están paralizados, pero entonces en esos casos tendrán que calcular los escalamientos de tamaño, de los escalamientos de procesamiento y medir el ancho de banda y cosas así. Pero la idea es como tener las herramientas, o sea, implementar ese tipo de programación de alto desempeño en estos proyectos. Entonces, eso al final, al final uno no es que, uno pasa como con esto de paralelo. Uno dice, oye, ahí está todo re fácil. Pero uno sufre mucho hacia el final del semestre porque se le acumulan muchos trabajos de muchas carreras, perdón, de muchas asignaturas. Entonces, es preferible tener más tiempo para empezar de una vez y estar más relajados hacia el final. Bueno, gracias por todo. Nos vemos entonces. Feliz fin de semana. Estén pendientes de cualquier trabajo que salga en Moodle, que es como costumbre, si es. Ustedes ya deberían tener la costumbre. Y que estén muy bien. Le doy solo una última pregunta. Sí. ¿Los grupos del proyecto final son del mismo tamaño que las del proyecto intermedio? Entre tres y cuatro, sí, señor. Alex, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Gracias. Gracias.